Tranquilízate, maricosa. Pero no, eso no es así. Estás echando... Estás echando ufo a los ojos. ¿Qué te pasa? Estoy desesperada buscando hace 20 años. A ver, a ver. ¿Buscando qué? Buscando a él. ¿Pero usted estuvo con Lebron la última vez que estuvo aquí en Miami? Sí, me dejé embarazada, pero... ¿Por fin qué fue? Bueno, yo no sé, porque me aborté y me dio un guío guay. ¡Oh! Entonces, ¿a quién está buscando? Estoy buscando a Boncón. Ese es el murático de él. Ese es el amor de su vida. De verdad. Hace 20 años usted estaba con eso metido en la cabeza. Con eso metido en la cabeza y él se me metió, se fue para allá, para España. ¿Usted nunca se acostó con él? Ni en Santi Espíritu, ningún hotel donde vimos algo azul. ¿Te acuerdas que era Violeta? Aquello Violeta fue en tope de Collán. ¡Qué memoria más buena tú tienes! ¡Míralo ahí! ¡Ven acá! ¡Mira quién está aquí, Maricuza! ¡Ay, Maricuza! ¡Ay, Maricuza! ¡Sí, sí! ¡Señate bien, señate bien! ¡Señate bien! ¡Señate bien! ¡Qué es eso, Pablo! ¡Oye! ¡Aguanta esto! ¡No, no, no! ¡Mira, ya me llevámelas! ¡No, ya me llevámelas! ¡Ya 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 me llevámelas! ¡Ah, Maricuza! ¡Esperate! ¡La ropa interior aquí! ¡Qué horror, patuta! ¡Cómo estás! ¡Oye, esa niña se me derroca! ¡Qué nervioso! ¡Es que cuando entra en la temporada de Oye, se pone... ¿La temporada de qué? De celo, de celo. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Estás muy bien! ¡Estaba ahora recordando en la habitación donde me hospedaron ahí! Oye, aquellos años tan lindos que nosotros pasamos ¿Te acuerdas de aquella gira que tú hiciste por los cuneros de Cuba? ¿Perdón? Tú llegaste, tú avanzaste por muchos cuneros en aquella época Sí, como que no, llegaste a uno en Ciego de Ávila Yo en Ciego de Ávila nunca tuve una mujer embarazada Jamás, nunca No, pero llegaste al cunero, viste una rubiecita y dijiste Sepárenmela para entre 25 años Cállate la boca ¿Tienes una vista para Dante? Siéntate aquí conmigo, porque quiero recordar este momentazo ¡Hala, vamos! Contigo, mira para allá ¡Cosa más linda! ¡Mira que caer! Oye, oye, me da una alegría al calado ¿Qué? Una alegría al calado Me encanta la onda que tiene hoy la azotea Sí Sí, con la gente de la Cruz Roja ¿Con la Cruz Roja de qué, chico? Oye, esas son la gente de la Cruz Roja que no llenó eso No, señor Oye, ese es el médico y su ambulancia Tú no sabes Esos son los mejores de la salsa ¿A qué usted trajo? ¿A qué vienos? ¿A qué vino? Fíjate que lo... ¡Fíjate que lo... ¡Ajame tirar un bocadillo! ¡Que todo el mundo dice su cosa! ¡Ajame tirar lo mío! Sí, mira, video para ver si me puedo alegrar la vida porque me he pasado un mes pinchando para lo del vino de mi ECOI ¿Tú qué? ¿Qué cosa es el ECOI, chico? ECOI, viejo, ECOI ¿La constructora? No, 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 ECOI, la constructora es única Entonces me he pasado un mes pinchando para el vino este en el traseo de levadura ¿Cómo traseo? No, no, no Cosa más linda, chico Está muy igualito Está muy idéntico Está muy idéntico, idéntico, idéntico Eso lo vamos a ver a recordar muy pronto Bueno, muy pronto, ya lo estamos recordando El día 12 más 1 El día 13 ¿A ti no te da pena? No El día 13, señoras y señores, sabadoso USA Sábado 13 de diciembre En el Miami-Dade County Auditorium Eso va a ser una gran fiesta Eso va a ser una gran fiesta El Guajiro y Margot ya están llegando Está llegando ya, Guajiro Pero vienen también En Miami-Dade County Auditorium Para la gente que está preguntándome que me tienen el Facebook roto ya Es Ticketmaster Ahí mismo tienen que ir a la puerta El Facebook no se rompe Sí, me lo tienen roto el Facebook No, 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 no se rompe Sí, sí, pero lo tienen reventado En Ticketmaster y en el mismo teatro pueden sacar las entradas Ahí vamos a estar el día 13 Así que, y ustedes van a estar todos estos días aquí conmigo y yo ¿Qué? A ver si canta la décima con un día A ver si canta la décima con un día ¿Algún día? Ahí está Nadia con Carlos Oliva No, 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 no